La Iglesia Católica es la Iglesia Católica. Empirios que tenían poder en esos tiempos, todos sabían que ese es su Dios. Lo que acabo de aprender, los hermanos estamos aquí diciendo que ustedes son de la tribu, ¿de quién? Ah, de Israel. No podemos condenar, pero sí podemos juzgar. Vamos a tratar de tirar al hermano tuyo que vive aquí, en tu casa. La guerra mía se acabó, llegó la verdad a ti. Esa es la ley del Dios, no es Dios. Este color era Cristo. Vieron. La guerra mía se acabó, llegó la verdad a ti. Shalom, familia. Altísimo y Cristo lo bendiga a todos. Con toda la voz al Altísimo, estamos aquí. Otro día, otra clase. Y hoy la tema es, ¿quién es el hombre gringo en la Biblia? ¿Quién es el hombre gringo en la Biblia? Porque hoy, ¿verdad? Ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos, los gringos son casi todas las naciones. Los gringos son los, son los, los profetas en la Biblia, según sus películas. Ellos dicen que son los egipcios. Ellos dicen que son los japoneses, los indios nativos. Pero en verdad, ¿quién son ellos en la Biblia? So, hoy te vamos a enseñar, ¿quién es los, quién son en verdad los caucasianos? ¿Cuál es el nombre bíblico de ellos? Dame Juan, capítulo ocho y verso treinta y siete. Juan ocho y treinta y siete. Libro de Juan, ocho y treinta y siete. Treinta y siete. Treinta y dos. Ah, perdona, treinta y dos. Sí, ocho y treinta y dos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y los hará libres. La verdad te hará libres, ¿ok? So, ¿qué es la verdad de nosotros, de nuestra gente? ¿Cuál es la verdad? Léelo otra vez. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. ¿Verdad? ¿Qué nos va a dejar libres? Nos va a dejar libres, o nos va a liberar, de las mentiras, de las religiones, de las doctrinas, las filosofías, todas esas enseñanzas de mentiras que nos enseñaron hoy en día a nosotros. ¿Verdad? Sabemos que para conocer la verdad uno tiene que entender la Biblia. ¿Y quién somos en la Biblia? ¿Cuáles nuestros nombres en la Biblia? Hoy estamos hablando del hombre, del hombre gringo en la Biblia. Güero, lo conocen los latinos como güero. Gringo, gabacho, caucasiano, gringo, americano, francés, Inglaterra, Grecia, Roma. ¿Verdad? Todos ellos son los caucasianos o los gringos. ¿Quiénes son ellos en verdad en la Biblia? Vamos a empezar. Vamos a empezar con Génesis capítulo 25 y verso. Déjame ver. 25, vamos a empezar con. En Génesis 25, vamos a empezar con el verso 19. Génesis 25 y 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac en 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. Isaac ahorró al Señor por su mujer. ¿Y por qué él ahorró para su esposa? ¿Qué era estéril? Que fue estéril, ¿verdad? Ella era estéril. Ella era estéril. Ella no se podía, ¿cómo se dice? No se podía embarazar. ¿Verdad? No se podía embarazar. ¿Verdad? Y lo aceptó Jehová. Y lo aceptó Jehová. Y conoció a Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Ok, so Dios lo bendició a Isaac. Él escuchó la oración de Isaac. Y dio luz a Rebeca. So ahora, cuando concebió, ¿le verso 22 otra vez? Y los hijos luchaban dentro de ella. Ajá. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Qué significa eso? Si los niños están, ¿verdad? Ahí te deja saber que son emelos, ¿verdad? Que había más de un niño adentro de, adentro de, ¿cómo se dice? El vientre de Rebeca. Había más de un niño. Habían dos. Y estaban luchando. So si los niños están luchando, están, you know, luchando ahí adentro. ¿Qué es lo que tú crees que está pasando con Rebeca? Dolores. Ella tiene que estar, ella tiene que estar sintiendo muchos dolores. Por eso yo dije, ella dijo, si esto está supuesto ser una bendición y por fin yo di luz a niños y estoy embarazada, ¿por qué estoy pasando por tanto, cómo se dice, tanto dolor? ¿Por qué estoy sufriendo? Léelo otra vez. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. So ella fue a ahorrarle al Señor, ¿verdad? Lé. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tus sueños. Dos naciones. ¿Qué significa eso? ¿Que habían millones de gente adentro del vientre? No, él dijo dos naciones. So estos dos niños, habían emelo, son dos. De estos dos niños van a salir naciones. ¿Entiendes? Van a salir naciones. Lee. Y dos pueblos serán divididos. Y esos dos naciones no van a ser unificados. Ellos van a ser divididos, aunque son hermanos. Tú sabes, piénsalo, ¿verdad? Cuando hay emelos, emelas que salen y son, y nacen en la misma, el mismo día, la misma hora, el mismo minuto, ¿verdad? Muchas veces, esos emelos que son hermanos o hermanas, son así, son bien cercanos, son bien cercanos, son mejores de amigos. Pero aquí él dijo, estos emelos, estos emelos van a ser diferentes. Ellos van a ser divididos. Ellos no van a ser unificados. Ellos no van a ser unificados como emelos lo hacen. Va a ser una diferencia en estos dos naciones. Léelo otra vez. Y dos pueblos serán divididos. Desde tus extrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Una de estas naciones, una de estas naciones va a ser más fuerte que el otro. Una de estas naciones va a ser más fuerte que el otro. ¿Qué significa eso? Uno va a ser más fuerte, ¿verdad? Como, fisicalmente, uno va a ser más, más musculoso, más, más rápido, más grande. Inteligente. Más inteligente. Exactamente. ¿Ok? Entonces, él dijo, van, una nación, estas naciones no son igual. La igualidad no existe. Dios dijo, estos dos pueblos no los voy a hacer igual. ¿Quién somos nosotros para decir que todo el mundo son diferentes? Estamos hablando contra Dios. Dios dijo, estas dos naciones, uno va a ser más fuerte que el otro. No van a ser igual. La igualidad no existe. Según la Biblia. Léelo otra vez. Él, un pueblo será más fuerte que el otro. No, toditos somos humanos y toditos somos igual. No, eso no está en la Biblia. Léelo. Y el mayor servirá al menor. ¿Y el qué? El mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor, al hijo, al hermano menor. ¿Ok? No era que uno iba a ser, que iban a ser igual. No, Dios dijo, yo lo voy a dividir. Voy a ser una de estas naciones más fuertes. Y también, el mayor va a servir al menor. Servidumbre. Servidumbre. Servir significa servidumbre. Está en la Biblia. Y esto está hablando de profecía en el futuro. Entonces, vamos a ver quiénes son estos dos hijos. Lé. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre. Habían gemelos en su vientre. Léelo otra vez. Gemelos. Gemelos. Ajá. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre. Habían gemelos en su vientre. Eso habían dos. Dos hermanos. Sigue leyendo. Y salió el primero rubio. ¿Salió el qué? El primero rubio. El primero salió rubio. O también, una mejor, una palabra mejor, rojo. Rojo. Porque nuestra gente, ellos creen que nada más rubio significa una palabra. Pero rubio significa rojo. Vamos a leer y te lo vamos a comprobar. Lé. Y era todo velludo como un pelliza. ¿Y era cómo? Una pelliza. Era todo bien velludo como una pelliza. Eso era bien pelú. Te voy a dar un ejemplo. ¿Verdad? Un ejemplo. ¿Verdad esto? Lee eso una vez más. Y salió el primero rubio. Y era todo velludo como una pelliza. Como una pelliza. ¿Verdad esto? Aquí tenemos un hombre o un niño que fue de su madre, bien pelo, pero fue o era rubio o rojo. O su pelo fue rubio. Como la gente ahora o hoy en día son caucásticos. ¿Es eso lo que dice? ¿Caucásticos? O caucásticos o hueros o la gente de... Unidos, no. ¿Bien pelú? ¿Cómo? ¿Istos Unidos? ¿Los Estados Unidos? Estados Unidos. Ajá. So, los americanos... That would have been easier. Los americanos son bien peludos, ¿verdad? Los caucasianos. ¿Verdad? Cuando yo fui, yo me recuerdo... Yo fui en vacación con mi esposa. Y estaban en un crucero. ¿Verdad? Y en el crucero hay muchos americanos, muchos gringos. Y estaban en un elevador. Y el elevador era bien pequeño. No había mucho espacio. So, yo y mi esposa estaban adentro del elevador. Entran... Entró un hombre. ¿Verdad? Un hombre. Y él tenía una de esas camisas. A tank top. Yo no sé cómo decirle eso en español. Pero él tenía una de esas camisas que... Donde se puede ver los brazos, la espalda y todo eso, ¿verdad? Y había muy pequeño... Era bien como... Bien pequeño. So, entró él y como tres personas más. So, estábamos bien cerca. So, mi esposa estaba enfrente de mí. Y él estaba enfrente de ella. Y él tenía tanto pelo. Tanto pelo que ella estaba así como... Whoa. You know what I mean? Like... Casi le tocaba el pelo. Pon ese foto. El foto que lo envié. Para que la gente vean... Así son ellos. Así son muchos de ellos. Ese. No, bro. The ones... I just... I just dropped it. That means more than likely I want that one. There you go. So, mira. Mira ese. Ponlo para que la gente lo vean. Put it so people can see. Ok. Ese es un ejemplo como son ellos. Así fue este bebé también. Muy lleno de pelo. Muy pelú. Pon el otro. There was another one of the same guy. So, estos... Esta gente... Ellos, las mujeres... Son muy pelú. Muy pelú. ¿Verdad? Ponlo para que lo vean. ¿Cómo se dice? Crecen como eso. ¿Cómo es? They grow like this. Sí, ellos crecen. Ellos, cuando van madurando y ponen más edad, se ponen más pelú todavía. You know, se ponen más pelú todavía. Ponlo ahí para que lo vean. Zoom in on it a little bit. Mira eso. Así son ellos. Así son ellos. Ok, vamos a ir para atrás. Génesis, capítulo 25. Vamos a leer. 25 y 25. Génesis, capítulo 25 y 25. Ajá. Y salió el primero rubio. Salió el primero gringo. Estamos hablando del principio, del nacimiento de una nación nueva. Una nación nueva. Sigue leyendo. Y era todo velludo como un pelliza. Eso era bien pelú. Lee. Y llamaron su nombre Esaú. ¿Cómo se llamó ese hombre? Esaú. Y se llamó ese hombre Esaú. Esaú. Vamos a ver algo de Esaú. Vamos a ir para Romanos, capítulo 9 y verso 13. Estamos leyendo de Esaú en la Biblia. El hombre rubio, rojo. Lee. Romanos 9 y 13. ¿Cómo está escrito? Como está escrito, hasta en el Nuevo Testamento, Romanos, lee. A Jacob amé. A Jacob amé. Más, a Esaú aborrecí. ¿A qué? Aborrecí. ¿A quién? A Esaú aborrecí. Wow. A Esaú aborrecí. Estamos leyendo la Biblia. Dios dice que él odia a Esaú. Pero, ¿quién es Esaú? Dale para atrás. Génesis 25 y 25. Y salió el primero rubio. Y era todo velludo como un pelliza. Ajá. Y llamaron su nombre Esaú. Y se llamó él Esaú. Sigue leyendo. Después, salió su hermano, trabada su mano al cancañar de Esaú. Él lo cogió por el talón del pies. Él lo cogió por el pies, por el talón, lee. Fue llamado su nombre Jacob. Fue llamado su nombre Jacob, lee. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Espera. Dame un segundo. ¿Por qué no explica el color de Jacob? ¿Por qué no dice nada del color de Jacob? Porque se parecía como todos los hombres. Y cómo se parecían todos los hombres. Porque en verso 25 hablan del color del niño Jesús. A mí, Esaú. Pero no dice nada del nombre de Jacob. A mí, el color de Jacob. ¿Por qué no dice nada del color de Jacob? Vamos a ir para Génesis capítulo 2 y verso 7. Como tú dijiste, oficial, Jonathan. Ya todo hombre eran de un color, un solo color. Todoitos. Vamos a leer. Génesis 2 y 7. Entonces, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué es lo que dice? Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. ¿Qué color? See if you can put the dust of the earth. Este es el color del polvo de la tierra. Si él formó al hombre, al polvo de la tierra. Pues, ¿qué color fue hombre de la tierra? ¿Qué color? ¿El da? Vamos a ir, yeah, just go to Google. Just open up a new Google link. And just put dust of the earth. Para que ve, queremos ver, ¿qué color es el polvo de la tierra? Es muy simple comprender esto, hermano. Muy simple. So, esto significa que Noah, Abraham, Isaac, ¿el da? Todos estos hombres, los bisabuelos en la Biblia, los ancestores, fueron hechos al polvo de la tierra como Adán. Okay. You okay back there? Okay. Don't worry. You sure? So, te vamos a enseñar cómo se ve el polvo de la tierra. La tierra es muy grande. Y todos, todos, todos de nosotros hemos visto la tierra. Es todavía. So, vamos a leer uno, Génesis capítulo uno. Génesis uno y veintisiete. Génesis uno y veintisiete. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dale veintiséis. Entonces dijo Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Exacto. Go back. Hey, go back to Google real quick. Go to Google. All right. Go to Google. There you go. You okay? You okay, Aerie? That's all you had to do. All right. Now, yep. Click on that one. That's fine. No. Don't hablo en inglés. Yeah, just click on it. Yeah, you didn't have to right click. There you go. I don't know what you did. Go back. Just click on it. F11 right there and then put it up. Okay. Go back. Don't worry about it. See if you can zoom in. Can you zoom in? All right. Zoom in. On the one to the right, the bigger one, Bio Edge. There you go. Okay. Now zoom in. No, no, no. No, take off. Yeah, just zoom in. Put it on. Huh? All right. Don't worry about it. Don't worry about it. Then just go back to the circle. There you go. All right. Put that on the screen for them to see. Now read. Lee. Hennessy 2 y 7. They can't see it on the screen. Lee. All right. Hennessy is 1 y 26. No, no, no. 2 y 7. 2 y 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Viste eso? Él formó al hombre al polvo de la tierra. ¿Qué color es el polvo de la tierra? ¿Qué color es el polvo de la tierra? Café. Es color morado. Morado. Yo creo que así se dice, ¿verdad? O dorado. Ok. Pero es color de café. Color negro es el polvo. Y si seguimos sacando más tierra yendo más hondo, se pone más negro y más negro el polvo de la tierra. Se pone más negro y más negro. So, cuando Adán fue formado, ¿qué color era Adán? Él fue un hombre negro. So, ¿qué significa? Caín y Abel eran negros. Y después de ellos, Shem, Noah, negros. Ok. Eva, ella era negra. Toitos eran negros. No existían los gringos en este tiempo. Ellos vinieron a existir en capítulo 25. Vamos a ir para Génesis 25. Génesis 25 y verso 25. Génesis 25 y 25. Y salió el primero rubio. Viste, esto fue la primera vez. El nacimiento del hombre caucasiano. Del hombre caucasiano en la Biblia. Y era todo velludo como un pelliza. Ajá. Y llamaron su nombre Esaú. Y se llamó Esaú. Este hombre rojo. Lee. Después salió su hermano. Trababa su mano al cancanyar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Ahí tenemos dos. Estos son los emelos que no se parecían. Uno era color del polvo de la tierra. Como sus bisabuelos Adán, Abraham, Isaac, Noah, Toito. Y el otro fue diferente. Él salió rojo. O como dice rubio aquí. Vamos a leer. Vamos a leer. Y era Isaac, edad de sesenta años, cuando ellos los dio a luz. Lee. Y crecieron los niños. Y crecieron. Lee. Y Esaú fue diestro en la casa. ¿Cómo es? Y Esaú fue diestro en la casa. Diestro en la casa. Diestro, ¿qué es lo que dice? Fue diestro en la casa. ¿Qué significa eso, un hombre del campo? Sigue leyendo. Pero Jacob era varón quieto. Un hombre del campo significa que fue un cazador. Un hombre cazador. Que él iba para el campo. Él mataba para matar. Él siempre estaba practicando la guerra. O cómo matar. Esaú era un cazador. Un hombre del campo. Okay. En inglés dice he was a hunter. Hunter significa cazador. Él lo decía para matar o para deporte. Él le encantaba hacerlo para deporte. ¿Quién hace esa cosa hoy? ¿Quién hace esas cosas? You could delete that to minimize your confusion back there. When we use it, we don't need it no more. So, ¿cómo fue el nombre? ¿Cómo se dice? Cuando dice que él fue cazador. Cazador significa que él le gustaba matar para deporte. Así es como él hacía. Hey, see if you could find out Esau hunting animals. Hunting and killing like lions, bears, and all that. Open up a new tent. There you go. Right there. Hunting, there you go. White man hunting. I got images, okay. Okay, put that on the screen. So, lee eso otra vez. De Esau. Y crecieron los niños. Y Esau fue diestro en la casa. Zoom in on the ones where he has the animals. Y Esau fue diestro en la casa. Hombre del campo. Hombre del campo. I just said zoom in. I didn't say click on it. Go back, back out of that. Oh, Lord have mercy. Okay, so, el gringo fue un hombre cazador. Un hombre cazador que le gusta matar los leones. Muchos de los rinocerantes están casi para extinción. ¿Por qué? Porque ellos lo matan para deporte y para dinero. Pero eso es lo que hace Esau, el cazador, el hombre de campo. Sigue leyendo. Pero Jacob era un varón quieto. ¿Pero qué? Era varón quieto. Pero Jacob era un varón quieto. Él no molestaba a nadie. Él no iba para el campo para matar para deporte. Los gringos, cuando ellos van a pescar, ellos sacan un pescado grande. Big fish. Y nosotros decimos, wow, mira, van a comer bueno esta noche. Le quitan el deso por la boca y lo tiran para atrás en la agua. Eso es lo que hacen los ricos, estos gringos. Ellos tiran un pescado para atrás en la agua. Y nosotros decimos, pero, ¿qué? Oh, lo están haciendo porque son hombres del campo. Son para deporte. Para eso lo hacen nada más. Para deporte. So, vamos a ir para atrás. Vamos a ir para Génesis 25. Génesis 25 y verso 27. 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Él siempre estaba en casa. Él habitaba en tiendas. Siempre estaba en la casa. Ahí estamos. ¿Quién es Jacob hoy? El hombre hispano, latino y negro. Ahí estamos hablando del hombre ser llamado hispano, latino y negro. Que nosotros trabajamos y vamos para casa para comer, dormir, para estar con la esposa. Nosotros no salimos para el campo para hacer deporte con los animales. Ahora sí, tenemos que hacerlo para, para, ¿cómo se dice? Para darle comida, traer comida a la familia. Sí, lo hacemos. Pero no para deporte. No, 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 no. Nosotros siempre estamos en la casa. Siempre estamos en la casa y estamos quietos. Dice, Esaú también son cazadores de los hombres. Esaú también son cazadores de los hombres. Oh, no te apures. No te apures que vamos a hablar de eso. Primero estamos hablando de las, ¿cómo se dice? Las maneras primero de Esaú. Para que tú sepas, para que la gente sepan quién es Esaú primero. Cuando la Biblia dice que él es cazador, él es cazador de todo, de todo. Él ha conquistado todo este hombre. No nada más animales para deporte, pero como dijo nuestra hermana. También los naciones, ¿verdad? Y él no nada más hace guerra con pistola o con la espada. Él también hace, ¿cómo se dice? Él hace guerra espiritual, guerra mentalmente. Él no destruye con religión. Religión es guerra. Políticos, eso es forma de guerra. A donde uno puede continuar a someter otros pueblos. A destruir otros pueblos con filosofía, con religiones. Entonces, él es un cazador de muchas cosas. Muchas cosas. También con sus leyes. Con sus leyes. ¿Cómo se dice? CIA, IDEA. Con sus ideas, exactamente. No, sí, de CIA. Sí, con los, el FBI, el CIA, todo eso, las, así es como ellos hacen, porque ellos tienen todo eso. Vamos a leer verso 29 o 28. 28. Y amó a Isaac y a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Ok, eso ahí podemos ver también características del hombre, del hombre gringo, ¿verdad? El hombre gringo es bien cercano al hijo, ¿verdad? Pero sabemos que las madres son bien cercanos a los niños, al niño, ¿verdad? O los niños también aman a sus madres, pero no el gringuito. El gringuito pequeño ama a su papá, el gringo. So, aquí sabemos que la relación del gringo pequeño con su papá, eso es una característica del gringo. Pero nosotros amamos nuestras madres y, en verdad, muchos de nosotros no tenemos buena relación con nuestros padres, ¿verdad? Los hispanos, latinos y negros. Los niños, y no estoy hablando de las niñas, los niños, los varones, tienen relaciones buenas con su madre. Son más cercanos a la madre, pero el gringuito es muy cercano a su padre. So, esto es características de quién es quién. Léelo otra vez, 28. Y llamó Azazac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Amaba a Jacob. Ok, sigue leyendo. Y guisó Jacob a un potaje, y volviendo Esaú del campo. So, ahí estaba Esaú de matar, para conquistar animales. Cansado. Él llegó cansado. Recuérdate que Jacob está cocinando. Lé. Dijo a Jacob, tú ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Ajá. Pues, estoy muy cansado. Él dijo, estoy muy cansado, y tengo hambre. Lé. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom. ¿Qué significa Edom? Edom significa rojo. Rojo. So, cuando ellos dicen que Edom, o Esaú, es rubio, significa que él no es blanco. Nuestra gente dice el hombre blanco. No, él no es. Un hombre blanco no existe en el mundo. No existe ningún hombre blanco. Dios lo llama rojo. Edom significa rojo. Búscalo. Búscalo. Edom significa rojo. Sigue leyendo. Y dice, dijo a Jacob, no dice. 31. 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Primogenitura, ¿verdad? Él dijo, véndeme eso, la injerencia. Dame la injerencia si tú quieres esto. Vamos a leer. Entonces, dijo Esaú, y aquí yo me voy a morir. Yo me voy a morir. Lee. ¿Para qué? Pues, me servirá la primogenitura. Él dijo, es aquí que yo me voy a, que me va a profetizar, que me va a servir la primogenitura si me voy a morir. Sigue leyendo. Y dijo a Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y él le juró. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Y se lo vendió. So, ahí hicieron un pacto ellos dos. Ahí hicieron un pacto. So, Esaú dijo, está bien. A mí no me importa de la primogenitura. Homogenitura, dame para comer. A mí no me importa de eso. Así era la mentalidad de Esaú. Esa era la mentalidad de Esaú. Ok. Esa era la mentalidad. So, Esaú era un hombre rojo. Vamos a leer más de Esaú. Vamos a ir para Génesis capítulo 36 y verso 1. Génesis 36 y verso 1. Génesis 36 y verso 1. Estas son las generaciones de Esaú. El cual es Edom. Lle otra vez. Estas son las generaciones de Esaú. El cual es Edom. El cual es Edom. Edom significa rojo. Ok. Edom significa rojo. Ok. You ok, Eric? What are you doing with the cursor? It's kind of throwing me off. It's like you're not doing anything. It's like a little kid playing with the thing. So, read that again. Génesis 36 y 1. Estas son las generaciones de Esaú. El cual? El cual es Edom. El cual es Edom. So, Edom es rojo. Vamos a comprobar eso según las enciclopedias. So, let's get those pictures with the enciclopedia. Alright. Where are we at? Let's see. You can click on that one. Enseñale a la gente ese. Ok. What are you waiting for? There we go. Alright. So, esto se llama Diccionario Bíblico. Los jueces de Israel, los reyes de Israel y Judá, los descendientes de Adán. Wow. So, ¿quién fue uno de los descendientes de Adán? ¿Verdad? Vamos a ir para... You got the Apocrypha? Yes, sir. Vamos a ir para Segundo Esdras, capítulo 6 y verso 54. Segundo Esdras, capítulo 6 y verso 54. Segundo Esdras 6 y 54. Y después de estos, Adán también, ¿quién tú hiciste, Señor, de todas tus criaturas? Oíte eso. Adán también, ¿quién tú hiciste de todas tus criaturas? Lee. De él venimos todos. ¿De qué? De él venimos todos. De él venimos todos. So, toda nación, todos los descendientes vinieron de Adán. Lee. Y también el pueblo a quien tú has elegido. Viste eso, tú has elegido. Tú escogiste. Lee. Todo esto que he hablado delante de ti, oh, Señor. Ajá. ¿Por qué tú creaste el mundo por nuestro bien? Viste, por nuestra causa. So, por nuestra causa le hizo a los israelitas, los escogidos. Vamos a ver en este diccionario quién es Esaúl. Esaúl, so vamos a ir para, click on the next one. ¿Quién es Esaúl? It's not in there, let me see. Let me see. He didn't download them. I posted it. Shout out to the tribe of Benjamin. Dale luz. Okay, so vamos a ponerle eso para que ellos lo vean. Deja vele ese. Yep. All right. Slide it over, and then we're going to need you to zoom in. Slide it over. So, esto es lo que se encuentra, según Esaúl, en este diccionario bíblico. Okay, I can't see it. Can you transition it? All right, now you can zoom in and play with that now. All right, so read that for me. Oficial. At the bottom. We went to the bottom of the screen. Words highlighted, yeah. Esaúl, hijo de Esaac y de Rebeca. Hermano gemelo de Jacob. Hermano gemelo. Gemelo. Hermano gemelo de Jacob. Fue el mayor de los dos y, por tanto, el heredero legado. Nice. Pero vendió su derecho y primogenitura. So, pero vendió su derecho de primogenitura. A Jacob por una comida de letenjas. So, esto lo podemos encontrar, ¿a dónde? En Génesis capítulo 25. Sigue leyendo. La Biblia nos habla de la ira que sintió Esaúl hacia su hermano Jacob. Y de la posterior reconciliación de ambos. So, él odió a su hermano después de eso. Porque él, él vendió su herencia. So, dice, se casó varias veces inapropiadamente. ¿Ok? So, él también era un fornicario. Un adultero. Fue Esaú. ¿Ve? Se llamaba también Edom. Y por haberse establecido en las montañas al sur del mal muerto hasta el golfo de Acaba, aquel territorio llevó su... Vamos. Go to the next one. Llevó su... So, estamos hablando del hombre caucasiano. El hombre Esaú. Porque ellos nos dicen que muchos de nosotros, ustedes están manipulando la Biblia. Ese no es el hombre gringo. Ustedes están manipulando. Pues, escucha este Biblio diccionario que fue escrito por gringos. Por los escolares, los profesores, los maestros blancos, te dejan saber quién son ellos. So, zoom in up top, the highlighted area. So, ellos te dejan saber, el nombre es la idomea de los quién? Los griegos. Griegos. De los griegos. La idomea de los griegos. ¿Quién son los griegos? Romanos. ¿A dónde nosotros aprendemos la palabra gringos? Porque gringo significa griego. Es lo mismo. Gringo. Griego. Es lo mismo. Caucasiano. Caucasiano. Es la idomea de los griegos. Dice, en el Génesis, mira lo que dice. En el Génesis, ¿qué? Veinticinco, veintiséis, treinta y dos, treinta y dos. Cenaran esta, why you didn't finish reading? Cenaran estos hechos. So, ahí está. Ahí te dejas saber quién son los gringos. Go to the other dictionary. Vamos a ir para otro diccionario. Para que ustedes vean lo que estamos enseñándote es, esto es la prueba para los incrédulos que no nos creen a nosotros. Ok, porque no somos caucasianos nosotros. Ok, pues deja el gringo educarte a ti. So, vamos a ir para... No, ok, deja ver. Ok, perdona. Ok, so I'm going to send, lo voy a enviar ahora. Lo voy a enviar ahora. Aquí está. Ahí está. Ok, vamos a leer eso. Ok, so it's got to be right there with us. Eat them. I just sent it. You could delete that. I don't know why you still got that up. That's making your job more confusing. That's why I said when we done with something, if you delete it, it'll be easier for you. All praises. Ok. Ahora dale, zoom in on that. Edom, right? You got to zoom in a little bit more, bro. Help them out. There you go. Ok, and slide it over to where it's Edom. Can you center it or no? There you go. Ok, vamos a leer. Edom. En el Ate, territorio situado al... I don't know what these mean. What you mean? Situado al ese y sul este, south and southeast. De Palestina, entrará el mar muerto. Y el Golfo de Acaba. Allí vivían en sólidas fortaleces. Let's go down. En la montaña, los Edomitas... So, ellos vivían en las montañas. Los Edomitas. ¿Qué es otro nombre para montañas? Una gente que vive en montañas. Pica piedras. Pica piedras. Ellos vivían en las cavernas. Ellos vivían en los cavernáculos. Yo creo, yo no sé si se dice así. En las cavernas. En las cuevas de las montañas vivían los Edomitas. ¿Por qué tú crees que hay los muñequitos que se llamaban los pica piedras? The Flintstones. ¿Por qué se llamaban los Flintstones? Porque ellos son los pica piedras de la Biblia. Ellos vivían en cuevas. Lee. Descendientes de Esaú. Uh-oh. Edom son los niños, los hijos de Esaú. Sigue leyendo. Génesis 25, 25 a 36. Ahí te lo están dejando saber otra vez. Te lo están dejando saber otra vez. ¿Quién es el gringo en la Biblia? Lee. Debían su prosperidad a la agricultura y la ganadería, así como los tributos impuestos a las caravanas que pasaban. Las relaciones entre Israel. Go to the next one. You can just click that arrow right there on the right side. That's all you got to do. Bam. Woo. All right. Zoom up. Y Edom eran. Y Edom eran normalamente malas. ¿Qué qué? Eran normalmente malas. Normalmente malas. You know what that means? They were normally evil. Y hasta hoy en día, hoy. Porque qué es lo que hacen hoy, today? ¿Qué es lo que hacen? Todavía son malos porque ellos se pintan como Jesucristo. Ellos no dejan saber los ser llamados hispanos y latinos que somos los doce tribus de Israel. Ellos todavía tienen el reino azul. Nuestros hermanos negros, haitianos y como jamaiquinos. Ellos no están dejándolos saber que ellos son los israelitas. Ellos son normalmente malas. Cuando dicen que Edom era, no. Son normalmente malos. Ellos son bien malvados. Sigue leyendo. Durante y después del exilio babilónico, Edom rechazado finalmente. Edom rechazado finalmente hacía en norte por los nabateos. Ocupó la parte meridional de Judah, incluida la región que rodea a Hebrón. Este país fue sometido en el año 1027 a.C. por Ilcán I Antipatel. Y su hijo Herodes eran Edomitas. ¡Wow! Una bomba, por favor. No lo tenemos. Está bien. Dice, Herodes eran Edomitas. ¿A dónde se encuentra Herodes? En el libro de Mateo, capítulo 2. ¿Verdad? Se encuentra Herodes. Y él dijo que Herodes fue un Edomita. Hey, can you give me a picture of Herod? Un foto de Herodes. Para que veamos cómo se parece Herodes. Vamos a poner Herodes. Herodes, Herod, just put Herod, King Herod. Oh, yeah. Herod the Great. There you go. The Great. Right there. Okay. Put that on the screen. Herodes fue Edomita. Ponlo in the screen. You ain't got to go back up there. Yeah, that's messing it up. Okay, scroll. Ese es Herodes. Born. Mira donde fue nacido. Edom. Setenta y dos B.C. Antes de Cristo. Go back to his pictures. Images. 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 At the top. Ahí está Herodes. Fue un gringo. Pica piedra. Se parece mal. Huh? Yeah, but they made him brown over there. I don't like that. Evil as shit. Ve, ese fue Herodes, el que quería matar a Jesucristo. Lo puede leer. Él mató. Él hizo un masacre. Y mató muchos de los niños que fueron dos años o menos. Él hizo un masacre de niños. Que se puede leer en Mateo capítulo 2. Este hombre, Edomita, era malo. Todos los Edomitas son malvados. Son bien malvados. Go back to the dictionary. Go back to the dictionary. No, you can just close that out. You don't need to go to all. You can just get rid of it. You don't. No, 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 no. Go back to the dictionary. Get out of there. Get out of there. You don't need that. You don't need that right there. Go back to the dictionary. Not on Google. Not the dictionary on Google. The photo. The photo. There you go. I'll pray for IT, y'all. Just minimize. Yep. All right. Go back to the. Go back to the photo. No, no. We didn't. We don't need George the animal still anymore. The one on the bottom. You going up. He said the bottom. There you go. Either or don't matter. At the end of the day. Yep. Now click the arrow on the right. There you go. Okay, there we go. All right, go ahead. I got you. Go ahead. All right, read that last part. En la literatura. En la literatura. Rabinca. Tardía. Edom es la palabra empleada muchas veces para designar a Roma. Wow. Léelo más, más, más slow para nuestra gente. Okay, dice que Antipetal y su hijo Herodes eran Edomitas. En la literatura rabinca, Tardía. ¿Qué es la literatura rabinca, Tardía? La Biblia. Eso es la Biblia. Dice Edom es la palabra empleada muchas veces para designar a Roma. Son los romanos que hoy en día son americanos. Esos romanos son Edomitas. Ellos no son los judíos de la Biblia. Ellos no son los judíos de la Biblia. Hello. Uno no puede ser dos naciones. Uno no puede ser dos naciones. Son Edomitas. Los judíos vienen de Jacob. Los judíos no vienen de Edom. Vela esto. Dale Génesis capítulo 32. Y verso 28. Give me the Amazon price for the book. The link that I sent. El libro de Génesis capítulo 32 y 28. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres. I just pinned it in the group. I pinned it in the group. Because, yeah, your cursor is going crazy. You're getting nowhere. There you go. Okay. Dale. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob. No se dirá más tu nombre Jacob. Recuérdate, Jacob fue hermano de Esaú. Jacob fue hermano de Esaú. Pero aquí el nombre de Jacob fue cambiado. Lee. Si no Israel. Si no Israel. 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 So cuando Esaú nació, nació su hermano Israel. Es la misma persona. De él vienen los doce tribus de Israel. Lo que son los judíos. Léelo otra vez. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob. Ajá. Si no Israel. Lé. Porque has luchado con Dios y con los hombres. Y has vencido. Y lo has vencido. Okay. So ahora, ¿A dónde fue eso escrito en este libro? Para que ustedes vean. No, no, no. I got it up. Zoom in on mine real quick. But I take a seat. No, you guys can't get too much. Oh, no? Okay. Okay. Oh, you got me? No, aquí está. Para que ustedes vean. Ahí está el libro donde esto fue escrito. Donde Edom es designada a Roma. Ahí está. So vamos ver este libro. Este libro. Si lo quieren buscar, Lo pueden buscar por Amazon. Enséñale. Put it on the screen. Okay. Zoom in a little bit. So ahí está la enciclopedia de la Biblia. Ahí pueden ver. Si lo quieren comprar, Yo lo compré por 30 dólares. Tengo dos por 30 dólares. ¿Por qué cuesta este libro ahora casi 700 dólares? Y en verdad lo bajaron. Porque yo lo vi una vez por casi mil dólares. Yo lo vi por mil dólares. Ahora este libro, El que yo enseñé, Mira cuánto lo tienen. Por casi 700. ¿Por qué están haciendo eso? Porque ellos quieren, Los enciclopedias nuevos de hoy no te enseñan la misma información. Ellos sacaron cuando uno busca Edom, Esaú, Ya no se ve Roma, Ya no se ve donde dice griegos, No se ve eso. Como este libro. Este libro, Ya yo no lo puedo encontrar. I can't find this book no more. Este es a donde dijo, Que Esaú son los griegos. Okay. So, Muchos de los diccionarios, De los enciclopedias, Los tiene que buscar en los libros viejos. Porque ahí es donde estaba la verdad. Pero ahora que nosotros estamos haciendo nuestras tareas, Estamos haciendo, Inquiriendo, ¿Cómo se dice? Estamos buscando nuestra herencia, Y buscando la información de la Biblia, Y no nos estamos dejando llevar por el pastor nada más. Ahora ellos dicen, Uh oh. Quita esos libros viejos, Vamos a empezar a hacer uno nuevo, Donde la información va a ser más lavada, Más diferente, Como más dañado. Y esos libros viejos, Vamos a ponerle precios, Donde hispanos y negros, Ellos no compran libros por ese precio. ¿Tú sabes lo que compramos por ese precio? Jaros para los caros, Joyería, Mujeres, Tacos, Ropas, Cosas de vanidad, Lo que nosotros compramos con ese tipo de dinero de 700. ¿Tú crees que nosotros, Porque somos pobres, Vamos a comprar un libro por 700 dólares? Por eso el gringo hizo eso. Él sabe que nosotros, Nada más compramos, Cosas con dinero así, Para cosas malas. No para sabiduría, No para inteligencia y educación, No lo hacemos. Ok, Pero este es el caucasiano, Esaú, Edom, Y ahí lo estamos comprobando. Vamos a seguir, La Biblia lo sigue exponiendo. Dale, Obadaya, Abdias, Vamos a ir para Abdias, Capítulo, Bueno, Uno, Uno y Uno. Abdias, Uno y Uno. El libro de Abdias, Uno y Uno. Visión de Abdias. Jehová el Señor ha dicho así, En cuanto a Edom. ¿A quién? A Edom. Uh oh, So estamos hablando otra vez, De Edom. Este libro está profetizando de Edom. Vamos a leer. Hemos odio el pregón de Jehová. Ajá. Y mensajero ha sido enviado a las naciones. So, ¿De quién estamos hablando? De Edom. Sigue leyendo. Levantaos, Y levantámonos contra este pueblo en batalla. Y aquí pequeño, Te he hecho entre las naciones. Estás habitido en gran manera. La sobería de tu corazón te ha engañado. Eso dice que el orgullo de tu corazón te ha equivocado. Te ha equivocado. Porque ellos tienen un orgullo. Ellos dicen, Yo soy Dios. Ellos se paran como Superman. Se paran así con la nariz para arriba como yo soy Dios. Y nadie me puede derrotar. Así es el espíritu del caucasiano. Él se hace que él es Dios, Pero él no es Dios. Dios es negro. Dios es negro. El Edomita gringo, El Edomita se hace que él es Dios, Pero él no es Dios. Dios sigue leyendo. Tú que morás en las hendidoras de las peñas. De las peñas. ¿Qué significa eso? En las cuevas. Go to caveman. We got anything on caveman? Yeah. Vamos a ir para los pica piedras. Caveman, yo. Y go to images, yo. Put it there so everybody can see. Put it on the screen. Transition, transition. Okay. Los que viven en las montañas, en las cuevas. Léelo otra vez. Hold that. Keep that up there. Tú que morás en las hendidoras de las peñas. Las peñas significa las cuevas. En tu altísima morada. En tu altísima. Las montañas son bien altas. Otra vez, ¿verdad? Ustedes que viven en Miami, Chicago, Philadelphia, Florida, Nueva York, California. Cuando ustedes están en las ciudades, grande, cuando uno va downtown para la ciudad, donde están los raspacielos. Raspacielos. ¿Verdad? ¿Quién vive en esos raspacielos? Bien en habitar a donde habitan bien alto. ¿Quién se quedan en esos lugares? Los gringos. Los gringos. Estamos hablando de Edom. En la Biblia. Léelo otra vez. Tú que morás en las hendiduras de las peñas. En tu altísima morada. Tu altísima, ¿cómo se dice? Morada. Morada. Los raspacielos. Ahí no se encuentran los negros hispanos latinos. No. Ahí se encuentran los Edomitas. Los gringos. Lé. ¿Qué dices en tu corazón? Ok. Edom dice qué en su corazón. ¿Qué es lo que dice Edom en el corazón de él? ¿Quién me derribará? Derribará a tierra. Repite, porque él tiene poder. América es conocido como el poder del mundo. Ellos son conocidos como el poder del mundo. Por eso ellos siempre están metidos en cada guerra. Cada controversia que está en el mundo, ellos están metidos en eso. Porque ellos son los malvados. Estamos hablando de Edom. Los gringos. Y vamos a seguir comprobándolo. Sigue leyendo. Si te remontares como águila. ¿Como qué? Como águila. So, él se representa como águila. Put that up. Take that off. Put the eagle. Dice que Edom se representa como águila. Vamos a ver si eso es cierto o no. La Biblia te está dejando saber quién es Edom. Es muy importante. Es muy importante. Pon eso en la, um, go to second Esdras again. Go to six and six. Ahí está. Él se remota como águila. You got the campsite one with the different versions of eagle. Ahí está él. Él lo puso en la bandera de los mexicanos también. Nueva España. Le puso el águila. Okay, where is it at? Right up there. Upper right-hand corner. There you go. Okay, transition it ASAP. Come on. Okay, zoom in. Mira, mira, mira. There you go. All right, so it says Greek coin. ¿Ve? El águila con los griegos. Los romanos. El águila en su dinero. Los españoles conquistadores. Fueron caucasianos. Esos españoles no son familia tuyo. Los españoles de España que vinieron. Cristóbal Colón. Hernán Cortés. Francisco Pizarro. Estos no son nuestros bisabuelos. Ellos fueron edomitas. Ellos son los edomitas de la Biblia que representan el águila. Representan cristianismo, catolismo. Que Dios lo odia a ellos porque cambiaron el mensaje verdadero de la Biblia. Ellos cambiaron y nos enseñaron religión. Estos son los edomitas. Estos son los edomitas. Mira. El águila. Zoom in a little bit more. On the American form. Right. Don't be scared, man. There you go. Mira. Hasta en el peso. En muchos de sus pesos. Su dinero. ¿Qué es lo que se encuentra? El águila. Slide it over. Ahí está el águila en los españoles, en los romanos, en Francia, Alemania. All right. Zoom out. Eso no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo. Where were we? Segunda Estras. Sí. Lee eso. Segunda Estras. Segunda Estras. Seis y seis. Lee. Entonces, yo consideré estas cosas. Y todas ellas se hicieron a través de mí solo. Uh-huh. Y por medio de ningún otro. Por mí también ellas serán terminadas. Y por no otro. Entonces, yo respondí y dije, ¿qué será la división de los tiempos? ¿Qué será la división de los tiempos? Él estaba hablando con un ángel, Esdras, aquí. El hombre negro, Esdras, dijo, ¿cuándo va a ser el final del mundo? Lo que él estaba diciendo. ¿Cuándo va a ser el final del mundo? Dijo Esdras. Lee. O cuándo será el final del primero. ¿Viste eso? Lee. Y el principio del siguiente. Y el principio del siguiente. Porque la profecía fue que el menor, perdona, el mayor iba a servir el menor. Esa fue la profecía. Esdras está diciendo. Bueno, estamos esperando esa profecía. Estamos esperando. ¿Cuándo vamos nosotros? ¿Cuándo vamos a ser el nación número uno? Porque ahora mismo estamos pisiotados. Estamos en los barrios, los caceríos destruidos. En los pueblos. Los más pobres. Crimen. Prostitución. Drogas. Pandillas. Matanza. Somos número uno. Esdras se está diciendo. ¿Cuándo nosotros vamos a ser la nación grande y hermosa que estamos supuestos de ser? Porque hoy estamos destruidos. Lee. Y él dijo hacia mí. Desde Abraham hacia Isaac. Cuando nacieron Jacob y Esaúb. ¿Desde quién? Cuando nacieron Jacob. No, ocho. Y él me dijo a mí. Y él dijo hacia mí. Ajá. Desde Abraham hacia Isaac. Oh, ok. That was better. Dale. Cuando nacieron Jacob y Esaúb. Ajá. Dele. La mano de Jacob tendida primero al talón de Esaúb. Ahí estamos leyendo, ¿verdad? Donde la profecía, Génesis 25 y 25. Sigue leyendo. Porque Esaúb es el final del mundo. ¿Qué? Porque Esaúb es el final del mundo. Esaúb es el final del mundo. Muchos dicen, ¿cuándo viene Cristo para atrás? ¿Y cuándo va a pasar el final del mundo? Él dijo que Esaúb es el final del mundo. ¿Quién está en poder ahora mismo? El gringo. Los caucasianos. Cuando caigan ellos, ¿quién va a subir? ¿Quién va a subir? ¿Quién va a ser el pueblo número uno? Jacob. Va a ser Jacob, Israel, los 12 tribus de Israel, los judíos verdaderos, que son los ser llamados negros, hispanos y nativos. ¿Lee verso 9 otra vez? Porque Esaúb es el final del mundo. Los gringos muy pronto no van a estar en poder más nada. Y uno dice, ¿pero cómo? Si ellos son los dueños de casi todo el mundo. Porque cuando venga Cristo con su ejército, no hay para nadie. No hay para nadie. Cuando venga Cristo con su ejército, él va a destruir a los edomitas. Lee. Y Jacob es el principio del siguiente. Él es el que viene próximo. Los que guardan los mandamientos. Vamos a ir para atrás para Abdias 1 y verso 4. Abdias 1 y 4. Ajá. No haré 4. Si te romantares como águila. Ajá. Él se representa como águila. Lee. Y aunque entre las estrellas pusieras tu nido. ¿Qué es lo que ellos pusieron en las estrellas, en los cielos? Get the satellite picture. Lee eso otra vez. Zoom in a little bit. Si te romantares como águila. Ajá. Y aunque entre las estrellas pusieras tu nido. ¿Viste eso? Ellos ponen satélites en las estrellas. Ellos ponen satélites en las estrellas. Lee. De ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Qué es lo que hicieron más? Eso significa también que ellos estaban en espacio. Ellos estaban haciendo, ¿cómo se dice? En NASA. Donde ellos van y vuelan hasta la luna. Hasta la luna van ellos. Can you play that video? That YouTube video I dropped. ¿Verdad esto? Ellos ponen cosas en las estrellas. Ellos fueron para la luna. Esto es profecía en la Biblia. Lo que tu pastor no te va a enseñar. Make sure they can hear it. And put the disclaimer. No. No. You can play it from the beginning. Don't worry. Where are you going? No. Don't worry about this thing. We'll put it up later. So, lee eso otra vez. Verso cuatro. Si te remontares como águila. Y aunque entre las estrellas pusieras tu nido. Viste. Ellos pusieron tu nido en las estrellas. La bandera lo pusieron en la luna. La bandera de ellos. Okay. Close it out and go back in. No, just go ahead and play. It should load. Okay, play. Okay, engine stop. Turn it up. Turn it up. 11 and 12. Auto-decent engine command over right off. Engine arm off. 13 is in. We copy it down, Eagle. Houston, uh... Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger Twain. El águila ha alunizado. You got a bunch of guys about to turn blue. Start it over. And thanks a lot. And we're getting a picture on the... Okay, engine stop. ACA at a decent. Control both auto-decent engine command over right off. Engine arm off. 13 is in. We copy it down, Eagle. Houston, uh... Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger Twain. El águila ha alunizado. Pause, pause, pause. Oíste lo que dijeron ellos. Oíste lo que dijeron los edomitas cuando tocaron piso en la luna. Cuando tocaron piso en la luna, 1969, dijeron que el águila ha pisado. Estas son las clases que tu pastor y tus religiones no te van a enseñar. Esto está en la Biblia. Cuando llegaron a la luna, en las estrellas, como dijo Dios que ellos iban a hacer, cuando tocaron piso, dijeron que el águila ha pisado. Ellos saben quién son en la Biblia. Ellos saben que ellos son los edomitas. Los que no saben quién son ellos son los ignorantes incrédulos, los ser llamados hispanos, latinos y negros. No nuestra gente que se arrepintieron, que conocen que son los israelitas, que somos nosotros, el pueblo escogido. No, no nosotros. Son nuestros familiares que nos miran a nosotros como locos, que nos miran a nosotros como si somos, si estamos en un culto o somos malvados nosotros. Pero tú no encuentras enseñanzas de la Biblia así en ningún otro lado. Lee verso 4 otra vez. Si te remontar es como águila. Si te remontar es como águila. Como águila. ¿Viste eso? Ellos representan el águila. Lee. Y aunque entre las estrellas pusieras tu nido. Dios dijo, no importa si tú vas para las estrellas, no importa si tú vas para la luna y pon tu bandera. Eso no importa nada. ¿Por qué no importa nada? Lee. De ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Oíste lo que dijo Dios? Él dijo, de ahí mismo yo te voy a tumbar. De ahí mismo yo te voy a destruir. Keep playing the video. ¿Verdad esto? Blue, we're breathing again. Thanks a lot. And we're getting a picture on the TV. There's a great deal of contrast in it. And currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Domingo 20 de julio de 1969. Alrededor de mil millones de personas en el mundo entero vieron este momento en la televisión, como el primer hombre de la Tierra se preparaba para poner un pie sobre la luna. Ese es Edom, Esaú. Y mucha de nuestra gente impresionado con el hombre caucasiano. Como si él es Dios. Él no es Dios. Voy a pisar ahora. Es un pequeño paso para un hombre. Pero un gran salto para la humanidad. Creo que esta nación podrá comprometerse a alcanzar la meta de poner un hombre en la luna. All right, you take that down. ¿Viste lo que él dijo? Voy a tocar piso ahora. Estos son los Edomitas de la Biblia. Nuestra gente los miran y ellos ven eso y ellos dicen ciertamente Dios tiene que estar bregando con ellos. No, Satanás. Es quien le da el poder para ir para la luna. Satanás. Satanás, el diablo, el demonio, el diablo le dio poder al hombre gringo, al caucasiano para hacer estas cosas. Para que ellos tengan la sabiduría de la ciencia, los elementos para hacer estas cosas. Por eso ahora ellos son dueños del reino del mundo. Ellos tienen mucho donde ellos tienen el poder en el mundo. Pero como ellos, como ellos, como ellos, como ellos aquilaron ese poder, esas fuerzas de Satanás. ¿Verdad esto? Dale Marcos, hold up, Díaz. O Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Y vamos a ir, verso 1. San Mateo 4 y 1. We got a power read. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber aunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Ok, lee verso 8. 8. Otra vez, y llevó el diablo a un monte muy alto. A una montaña muy alta. Hmm. Lo llevó para una montaña muy alto. ¿A dónde le gusta vivir estos edomitas? Montañas altas, cuevas, donde viven los diablos también. Lee. Y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y le enseñó qué? Y le mostró todos los reinos del mundo. Lee. Y la gloria de ellos. Lee. Y le dijo, todo esto te daré. Si prostrado me adorares. Viste eso, si me adora, yo te doy el poder del mundo. Yo te voy a dar el poder del mundo. So, Sataná tiene la capabilidad para darte poder así. No, no dio nada más porque nuestra gente, oh, Dios lo bendició, por eso es rico, por eso esto y esto. No, no, no. Eso no es cierto. Dios, I mean, el Sataná también tiene poder para que tú seas éxito en las cosas malas. El diablo tiene poder para que tú seas éxito en las cosas malas. Vamos a comprobar eso. Seraq, 20 y verso 9. Siracidas, capítulo 20 y verso 9. ¿Vela esto? Capítulo 20 y verso 9. Siracidas. 9. 29. Hay un pecador que tiene buen éxito en cosas malas, como Esaú, como los Edomitas, los caucasianos, los gringos. Ellos no tienen éxito porque están, ellos son los presidentes del mundo y son los gringos donde los hispanos latinos siempre están votando y estamos gritando auxilio y ayuda de ellos. Porque se ven que ellos tienen éxito, que ellos no pueden ayudar, pero ellos nada más cogieron ese éxito por el demonio, por Sataná. Ellos no nos pueden ayudar a nosotros. Lee eso otra vez. Hay un pecador que tiene buen éxito en cosas malas. En cosas malas. Lee. Y hay una ganancia que se vuelve pérdida. Que se vuelve pérdida. O ellos van a perder. Cuando todo sea final, ellos son el final del mundo. Ellos van a perder todo eso. Porque Sataná fue quien los bendició a ellos. Y Sataná fue quien bendició a muchos de nuestros familiares y amigos y muchos de estos pastores lobos. Que tienen mucho dinero. Que dicen, no, es que Dios está conmigo. Sí, y tu Dios es Satanás. Tu Dios no es Dios Jesucristo negro de la Biblia. Porque no está enseñando los mandamientos. Vamos a ir para Abdias. Abdias, capítulo 4 otra vez. Abdias 1 y 4. Verso 4, perdona. Si te remontarás como águila. Y aunque entre las estrellas pusieras tu nido. De ahí te derribaré Dios de Jehová. Dale verso 6. 6. Como fueron escondriñadas las cosas de Esaú. ¿Cómo fueron escondidas las cosas de Esaú, verdad? ¿Cómo nosotros podemos saber quién es este hombre Esaú en la Biblia? Si no fuese por la Biblia, este caucasiano, gringo, gabacho, pica piedra, tuviera todavía destruyéndonos y teniéndonos ciegos. La Biblia es quien está exponiendo el hombre de perdición. Porque mucha gente todavía no pueden creer que este hombre es el diablo. Get that seaboe picture. Ellos no pueden creer que este hombre es muy lindo, muy bonito, con los ojos azules y el pelo tan lacio. Ellos no pueden creer que... Yeah, that one, that one, that one. Que este hombre no puede ser el diablo. Ponlo ahí. Segundo Corintio 11 y 14. Este hombre no es Cristo. Este es Esaú. El que Dios dice, yo lo aborezco. Yo lo aborezo, yo lo odio. En Romanos 9 y 13 lo dice. Vamos a leer. Segundo Corintios 11 y 14. Y no es maravilla. No se maravillen. Lee. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Oíste eso? Satanás se disfraza. Se hace ver que él es el ángel de luz. Que él es Cristo. Y como lo hizo con esta imagen. Muchas de esta imagen. De este pica piedra. De este Satanás. De este diablo. De este hombre de perdición. Lee otra vez. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz. Él no es el ángel de luz. Este es Satanás. Este hombre se llamó César Borgías. Este hombre se llamaba César Borgías. Leonardo da Vinci lo pintó durante la época renacista. Él fue el hijo de Juan Alejandro, el papá el 6. Este hombre que vemos fue un malvado. Un homosexual. Enséñale el verdadero... El verdadero... No. Why satellites? Go back. Escape. Hit escape. Escape again. All the way to the first one. The first one. The first one. Right there. Mira, este es el foto original de César Borgías. Ellos utilizaron la cara de él, de este hombre. Y después hundieron el mundo con la imagen de él diciendo, Él es Cristo. Pero eso no se encuentra en la Biblia. Ellos lo pintaron. Get the Leonardo da Vinci picture. Ahí. Mira, ellos lo pintaron a Jesucristo. Leonardo da Vinci lo pintó como Jesucristo. Pero ese no es Jesucristo en la Biblia. Ese es Esaú. Los Edomitas. Come out of that. Go to... Come out. Go to the pictures. Go to that one. Wanted. Uh-huh. Vite. Eso se llama identidad robada. Identidad robada. César Borgia. Así es como se llama él. No Jesucristo. Eso son esos ídolos que tú tienes en la casa. De esas estatuas que tú tienes en tu iglesia. En tu casa. Esos fotos. Esas imágenes. Eso es satanismo. Eso es del diablo. Eso es de los demonios. Ustedes los han llamado hispanos latinos. Y yo lo sé. Porque mi papá lo tiene en su casa. Mi familia lo tiene en su casa. Y no lo quieren destruir. Ellos siguen creyendo que Cristo es blanco o rojo. Como dice la Biblia. Esaú es hombre rojo. Él no es blanco. Él es rojo según las escrituras. Vamos a ir para Apocalipsis 1 y 1. Apocalipsis 1 y 1. Vamos a ver si este se parece a Cristo. Lee. Apocalipsis 1 y 1. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Dale. Verso 14. 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Su cabeza y sus cabellos eran blanco y lanoso. So era lanoso. Era como pelo afroamericano. Pelo negro. No era lacio. Como seis arborigia. Lee. Como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Lee. Y sus pies semejantes a bronce brunido. So los pies eran bronce o blanco. ¿Qué dice? Al bronce brunido. Al bronce brunido. Bronze. Just get black Christ. IUC black Christ. You going through it back there. IUC black Christ. Read that in verse 15. Quince. Vela lo que dice. Y sus pies semejantes a bronce brunido. Refulgente como en un horno. Como en un horno. There you go. You see that? Now get the new. Get the regular one. King of kings. So matter of fact, get the one with C-bow. Where both of them are on there. And the time los dos. Yup. Yup. See if we can get that one. Okay. See if we can zoom in and transition it. Léelo otra vez verso quince. Y sus pies semejantes a bronce brunido. Okay. So ahora, vamos a ver cuál se parece a Cristo según la Biblia. It needs to be transitioned. Léelo otro catorce. Catorce. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Era blanco como blanca lana. Como blanca lana. ¿Quién tiene pelo de lana? ¿De dónde viene la lana? La lana viene de la oveja, del borego, del cordero. Okay. So aquí tenemos. ¿Tú sabes quién tenemos aquí? ¿Tú sabes quién son estos? Jacob y Esaú. Ah. Ahí tenemos Jacob y Esaú. Uno rojo y uno que fue nacido como Adán. Uno que fue nacido como Adán. Esaú fue rojo y malvado. Y Dios dijo que él odia a Esaú porque Esaú fue para la luna. Está en la estrella. Él se hace ver como si él es Dios. Y ahí tenemos a Jacob. Man, man, man. Esta es la gran batalla. Por eso dice que Esaú es el final del mundo. Esa imagen un día no se va a ver más nada. De ese hombre pica piedra, rojo, es femenino, con pelo lacio, diciendo que él es Cristo cuando él no es Cristo. Satanás se transforma como ángel de luz. Lea verso 14 otra vez. Apocalipsis 1 y 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Lanoso, como mi abuelo que tenía pelo lanoso, que tenía pelo blanco lanoso, como nuestros abuelos y abuelas que tenían pelo lanoso. Verso 15. Y sus pies semejantes a bronce reunido. Y los pies también semejantes al bronce. No blanco, bronce. No rojo, bronce. En las medallas olímpicas hay tres medallas. Tenemos el oro, que es amarillante, amarillo. Tenemos la plata, que es color de metal. Y después tenemos el bronce, que es color de café, color de cobre. Dice que los pies de Cristo eran color cobre, bronce. Lea. Refulgente como en un horno. Un bronce ardiente quemado en una estufa, en un horno. So, si estaban quemados, si estaban refulgente, ¿qué color era Cristo? Él era súper negro, muy negro, quemado como en un horno, dice. Un bronce quemado en un horno. ¿De dónde sacamos un pica, piedra, gabacho, güero, gringo, caucasiano? En ese verso. La Biblia no existe un Cristo gringo. No habla de un Cristo gringo. Cuando habla del gringo, la Biblia habla de Esaú, los Edomitas. Dale Hebreos capítulo 12 y verso 16. Por eso destrucción viene para los Edomitas. Por las mentiras que nos han dicho. Porque tienen los seres llamados hispanos, latinos, nos tienen derrotado y destruido. Lea. Hebreos 12 y 16. Ajá. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Cómo quién? Como Esaú. Como Esaú. Lea. Porque, que por una sola comida vendió su primogenitura. A donde en Génesis capítulo 25, todos los profetas dijeron, no sea ustedes como él, que no sea como ustedes como Esaú. Lea. Porque ya se veis que aún después diseñado heredar la bendición. Fue desechado. Fue desechado. Desachado. Desachado, ¿verdad? Desechado. Desechado. Ajá. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Viste? Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Y si él está llorando? Lea. Aunque la procuró con lágrimas. Aunque estaba llorando y lo procuró con lágrimas, no había arrepentimiento para ellos, para los gabachos gringos. No hay arrepentimiento. Ellos son los edomitas. Vamos a ir para Abdias otra vez. Vamos a terminar en Abdias. Abdias capítulo, bueno, el único capítulo. Y vamos a leer verso dieciocho. No, vamos a empezar diecisiete. Mira lo que dice la Biblia de la profecía que viene muy pronto. Lee. Diecisiete. Diecisiete. Más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve. ¿Viste? Un remanente que se salva. Que se salva. ¿Quién se va a salvar? Los doce tribus de Israel. Los mil cuatrocientos cuarenta y cuatro. Los mil cuarenta y cuatro. Perdón, a los cien cuarenta y cuatro mil. Cien cuarenta y cuatro mil de los israelitas. Doce mil de cada tribu. Lee. Y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Viste? ¿Cuál es nuestra posesión? El mundo completo. Así es. Todito van a tener que bajar el mosco. Los chinos. Los árabes. Los gringos. Los indios. Los hindú. Todos se van a tener que asometer a Cristo y sus hijos. Los doce tribus de Israel. La casa de Jacob será fuego. La casa de Jacob será fuego. Lee. Y la casa de José será llama. La casa de José son ustedes el llamado hispanolatinos. Esto es lo que nos enseña tu pastor. Los lobos esos que te tienen destruido de la verdad de la Biblia. Lee. En la casa de Esaú. Y la casa de Esaú. ¿Qué va a pasar con ellos? Estopa. 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 Lee. Y los quemarán y los consumirán. Y los quemarán y los consumirán. Lee. Ni a un resto quedará de la casa de Esaú. ¿Qué? ¿Qué estamos hablando aquí? Un genocidio. Que viene por la mano de Dios. Dice la Biblia. Dice. Ni a un resto quedará de la casa de Esaú. Ni uno. Ni uno va a existir. Eso del hombre blanco. El hombre rojo. No va a existir en el mundo más nada. Porque no hay arrepentimiento para ellos. No va a existir eso más nada. Ellos no pueden estar en este mundo. Ellos son. Ellos son muy malvados. Muchos dicen. No. Es que yo tengo un amigo blanco. Yo tengo una mejor amiga blanca. No. Ellos no son blancos. Ellos son de los edomitas. Y Dios ya lo hizo de una cierta manera que ellos no pueden hacerlo bien. Ellos no pueden. No lo tienen adentro de ellos para hacerlo bien. Por eso dice Dios que en los últimos días no quedará ni uno de ellos. Lee. ¿Por qué Jehová lo ha dicho? No. Los hombres en púlpura dijeron eso. ¿Por qué Jehová lo ha dicho? Era Dios que lo dijo. Si tiene problema, lo tiene con la Biblia. Lo tiene con Dios. Vamos a leer 21. 21. 21. Y subirán salvadores al monte de Sion. Oíte. Y subirán salvadores. Cristo es el salvador. Pero Él también tiene salvadores. Los salvadores son los doce tribus de Israel. Así es. Los 144.000 elegidos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 7. Esos son los salvadores. Lee. Para juzgar al monte de Esaú. Para juzgar al monte de Esaú. Lee. Y el reino será de Jehová. Si el reino será de Jehová, ya vamos a estar el final del mundo. Y nosotros vamos a ser los que poseamos este mundo para atrás. Como estamos supuestos de hacer. Como a donde estamos supuestos de estar. Pero primero tenemos que tener la fe en Jesucristo, el Mesías Negro. Y guardar los mandamientos de Dios. Así es como vamos a activar a Cristo para venir para atrás, para salvarnos. Esos son todos alabanza del Altísimo, hermanos. Ya sabemos. Esaú, los Edomitas, son el caucasiano. Ellos no son los judíos. Ellos son los judíos falsos, dice la Biblia. Los judíos verdaderos son ustedes ser llamados hispanos, latinos y negros. Somos los doce tribus de Israel. Con eso, familia, toda alabanza. Por favor, comparten este video. Ponle like. Ok. Enseñalo a su familia. Su pastor lobo, porque nosotros no estamos corriendo. Queremos todo el humo. Estamos aquí porque queremos todo el humo. Queremos ver qué va a parar. Qué es lo que va a estar número uno en el último del día. Va a ser la Biblia. Siempre, la verdad, siempre va a vencer sobre todo. Aquí estamos. Yo soy el oficial Jalés. Y oficial Jonathan. Le queremos dar saludos al obispo, los obispos, los diáconos, los capitanes. Ok. El tech team, el hermano, el hermano Erie, del tribu de Benjamín. Así es. Oficial Jonathan. Ok. Enséñanos. Apoya. Apoya a nosotros, hermano. Ok. Todas las manchas del altísimo. Con eso decimos el altísimo de Cristo. Los bendiga a todos. Shalom. El entrenador Jalés. El entrenador Jalés. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brothers, be strong in the Lord. His world, his world, his world, his world.